Una vez más, para todo este público y la sociedad de la nieve, llega la bajada Este y el otro es el tema oficial de la bajada de 2016 ¡Ahhh! ¡Toma! Una vez más, buscamos a través de ti ¡Para! ¡Ay mamá! Acusó que se mete la... Y que felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión Una vez más, buscamos a este mal encuentro, la misma libertad ¡Ahhh! ¡Te vuelvo a jugar! La misma sensación, el mismo sentimiento de amistad Nada dañará, no habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar Juntos para siempre la historia no ha de terminar Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo Un juego compartido y singular Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo Y así estaremos juntos, soñando un nuevo sentimiento ¡Chiste a aquellos que nos hicieron! Y así estaremos juntos, soñando un nuevo sentimiento Y así estaremos juntos, soñando un nuevo sentimiento Tú eres continuidad Yo no querí una vida normal Para hacerme que enamorar te bendiga La y la ira y la ira Yo no hay miedo Yo no hay miedo Estrella en esta habitación Con el Espíritu y con el Espíritu Y con el Espíritu y con el Espíritu Estrella en nuestra habitación Gracias a todos Habría que agradecer a mucha gente por esto Lo voy a resumir en magnolio Uruguay arranca el 3 de febrero Los esperamos en la 92.5 Muchas gracias a todos Vamos arriba, seguimos jugando Se busquen el valor, no juegas a fe Se va a dar un buen cuero Se va a dar un buen cuero Se va a dar un buen cuero Se cura, no va a dar un buen cuero Y con el Espíritu y con el Espíritu Y con el Espíritu y con el Espíritu A la libertad de la Uruguay, Uruguay Uruguay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!